¿Cómo están chicos de Tu Brother TV? Soy Gerald Soto y les doy la bienvenida al programa Entrevista y el día de hoy tenemos como invitada a Francesca Vargas ¿Cómo te encuentras Francesca? ¿Cómo te ha tratado esta cuarentena? Hola, hola a todos, estoy muy feliz de estar con ustedes un momento y de compartir mi experiencia en la cuarentena Bueno, a todos creo que esta cuarentena nos ha movido en muchos sentidos, a manera personal Han cambiado muchas cosas de marzo aquí Pero felizmente estoy bien, estoy tranquila, bueno, he tenido, gracias a Dios he tenido trabajo ahora en pandemia Y de hecho también he estado haciendo otras cosas, como todos nos hemos reinventado en muchos sentidos He estado trabajando en otros proyectos Pero bueno, feliz, en realidad feliz, agradecida Bien, te felicito, ¿no? Porque sigues adelante, como todos, ¿no? Espero que te encuentres bien también Y bueno, sabemos que estás participando, estoy participando en una telenovela, más allá de la orilla Estoy en la otra orilla, como mi personaje que se llama Zoila Y bueno, en realidad ya estamos en la última semana, así que ya estamos a finales, esta semana acaba Estamos felices de todo, bueno, de haber participado Yo estoy muy feliz de haber estado en esta producción que se ha hecho en plena cuarentena, en plena pandemia Para mí fue una sorpresa inmensa recibir el llamado del barrio Uno, porque yo no sabía que ya podíamos empezar a grabar Dos, porque... ¿Qué? ¿Qué me están llamando? Fue muy sorpresivo todo, fue muy emocionante De hecho creo que yo no me lo he creído hasta que ya empezaba a grabar Y ya, bueno, inevitable no darme cuenta que sí estaba pasando Y todos hemos estado realmente comprometidos con nuestro trabajo y con cuidarnos, sobre todo Para nosotros ha sido una decisión difícil también, aceptar salir a trabajar, ¿no? Porque además había muchos temores, sobre todo al principio de esta pandemia También cuando nosotros recibimos el llamado, todo era muy incierto todavía Sin embargo, del barrio siempre nos estuvo cuidando Y puso constantemente a nuestra disposición médicos Que nos estaban capacitando todo el tiempo para saber exactamente qué cosas hacer Para no contagiarnos, para estar seguros, para trabajar tranquilos y cuidarnos entre todos Y eso además no solo ha tenido que ser así en las grabaciones Sino que los actores hemos estado, y todos, todos los que trabajamos ahí Hemos estado muy comprometidos en nuestras casas También cuidarnos, de nada, sirve que estemos allá bien cuidados Y todos protocolos y todo Y afuera nos contagiemos o nos descuidemos, ¿no? Entonces realmente, además porque justo hemos estado hablando de este tema, ¿no? En la novela Nos ha hecho muy conscientes Hemos tenido mucha responsabilidad y mucha conciencia con este proyecto Entonces todo salió ok No hubo retrasos Todo cumpliendo con los previstos Todo ha sido increíblemente, además Porque todo ha sido de alguna manera No sé, probar, probar Porque esto no ha pasado nunca Y hemos estado probando la manera de que sea efectivo Y pucha, la verdad es que nadie se ha contagiado No hubo ningún retraso Pero creo que han sido esencial los protocolos Para que eso se dé de esa manera Para que todo esto se termine bien Nosotros hemos tenido que ser muy estrictos con cumplir los protocolos ¿Y ahora finalizaria? ¿O ya finalizaron? Ya hemos terminado de grabar Ya hemos terminado de grabar Y ya la próxima semana terminó ¿Temporada o ya no ya? No lo creo, de verdad No, no creo que haya una segunda temporada Yo me encantaría, yo feliz siempre De trabajar donde el barrio De trabajar Pero no, sinceramente no creo que haya una segunda parte De la otra orilla Pero ya estaba haciendo Ahora se viene una novela que se llama Mi vida sin ti Que también es del barrio Se la recomiendo Y nada, eso Bueno, gracias Ahora hablamos un poco de No sé, eres actriz ¿Qué cosa fue que Impulsionaste en el mundo del arte? De la actuación Bueno, este es un sueño que yo tengo de niña Que de hecho no, cuando era niña No, lo veía como un sueño Porque no creí o no sabía Cómo podía hacerlo yo No lo creía posible para mí Por mil razones Además que mi familia tampoco O sea, no tengo una familia Que se dedique a esto Por ninguna Entonces ellos tampoco sabían Cómo de alguna manera Incentivarme, ayudarme Entonces para mí cuando era niña Era un sueño Ya cuando fui grande Cuando salgo del colegio Tampoco lo vi como algo que pudiera ser Porque todavía no me lo mostraban así Recién Creo que muchos años después Después de haber estado ya en una universidad Después de haber estudiado Una carrera distinta al arte Incluso No la seguí No la continué Porque bueno Definitivamente no era Lo mío No estaba siendo feliz con eso Ni nada Así que A los 18 Más o menos Decido Hacer Teatro Como carrera Dedicarme a eso Sin saber igual Cómo iba a ser Porque no tenía Ni siquiera amigos Que se dedique Nada Nada Y bueno Lo primero que hice Fue meterme a un taller A un taller Y mi primer taller Fue un taller de introducción A la actuación Con Ramón García Bellísimo Ramón Él ha sido mi primer maestro Lo quiero un montón Además que hasta el día de hoy Nos comunicamos Ha pasado ya 10 años más Nos comunicamos Y De hecho Él es Creo que el único maestro Que me ha escrito A felicitarme Por mis logros de hoy Y lo quiero un montón Me ha enseñado muchísimo Él me introdujo A esto Y A veces Qué importante Por eso Lo comentaba hace unos minutos Qué importante Tener buenos maestros Maestros que de verdad Que amen Que amen como tú Y Que su experiencia Te ayude A esto Entonces Eso encontré En Ramón Maravilloso Y de ahí He tenido otros maestros También Increíbles Creo que muy buenos Acá en el país Así que Creo que sí Eso es importante Tener buenos maestros De hecho también Antes de ser actriz Fui bailarina Y Siempre De alguna manera He tratado De estar Vinculada Al arte Pero mi carrera De teatro Empieza ya A los 18 Con Ramón Y luego Para adelante He tenido Increíbles maestros Y Y buenos directores También ¿Participaste en obras de teatro? ¿Cómo? ¿Participaste en obras de teatro? Sí 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 Es lo que más me gusta hacer En realidad De todas Las Las Cosas que se pueden hacer En cuanto a actuación El teatro Es lo que más Me apasiona Lo que más me gusta Lo que me parece Más difícil También Y donde me parece Que los actores Se hacen buenos actores Con Con el pasar Por el teatro Y estar en constante Entendimiento teatral Porque El teatro Te Tú necesitas Mucha técnica Para dominar El teatro Y Y de dominar La técnica Es También Complicada Entonces Te reta mucho Todo el tiempo El teatro Así que No sabes Cómo lo extrañamos Los actores Yo Nada Todos nos Morimos por regresar Al teatro Como ese meme Que dice Siempre lo cuento Ese meme Que dice Ay, extraño Ir a dar función Salir Al Al escenario Y que no haya público No importa Igual Le extrañamos El teatro Por supuesto Y Francesca Actualmente Sigues realizando Aparte De la otra orilla Sigues realizando Algunos proyectos Sí Bueno Estoy súper emocionada Porque ya en dos semanas Empieza mi taller De teatro para niños De hecho es algo Que me encanta hacer Lo vengo haciendo Desde hace años Enseñar a niños Me he enseñado mucho a mí Y Y ahora Va Tengo todo Una metodología De enseñanza Tengo toda Una estructura Y Y me encanta hacerlo Con los niños Y con los adolescentes Porque creo que Los ayuda No solo a que No sé Si vayan A ser actores En un futuro Sino que Les da herramientas Para su vida diaria Y creo que es muy importante Eso Como La empatía Por ejemplo Y ponerse en el lugar De la otra persona Y esto se hace Con juego de roles Dinámicas teatrales Por ejemplo Por ejemplo A parte de la empatía El trabajo En equipo En teatro Todo O sea Todos somos un equipo Y todos estamos En pro de algo Y eso es muy importante Y así Muchas cosas Que ellos van a poder Seguridad Sobre todo Yo trabajo mucho Con reforzar La autoestima De los chicos Creo que es muy importante Que los niños Y los adolescentes Se sientan Valiosos Que se acepten Como son Más allá de Un físico Más allá de No sé De 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 prejuicios Más allá de Todas esas cosas Que nosotros somos Valiosos Porque somos personas Y porque Y porque Debemos Querernos Validarnos Que lo que pensamos Y lo que queremos decir Es importante Y hay que decirlo Y hay que expresarnos No tener miedo A expresarnos A lo largo de mi carrera Como Maestra de teatro Para niños Me he dado cuenta Que La mayoría de niños Tienen miedo A expresarse Con los adultos, sobre todo, con sus papás, muchos niños tienen miedo a decirles lo que realmente están sintiendo y pensando. Entonces, acá yo trabajo esto con ellos, que ellos no tengan miedo a sus pensamientos y a sus sentimientos, que los demuestren sin miedo y con honestidad, y que los acepten ellos primero también. Entonces, todas esas cosas me encantan enseñarles a los niños. Mi taller de barter son los que me estén escuchando, si les interesa, pueden buscar en mi Instagram. Ahí está toda la información. Y bueno, además de eso, tengo una serie, un sitcom virtual que va a salir en unas semanas ya, donde he trabajado con mis hermanas directamente, mi hermana Marjorie también es actriz, mi hermana Marjorie es Lerina y ha estado actuando también con nosotros en este proyecto, que lo hicimos en plena cuarentena, cada una desde sus casas, cada una con sus historias desde sus lugares, y se han unido todo por edición y por Zoom y por etcétera. Ya lo van a ver, está increíble, está también un bata de risa el loco. Y también estoy viendo opciones de teatro virtual, estoy teniendo propuestas que estoy evaluando, y estamos viendo, y me encantaría de hecho también regresar al teatro, aunque sea virtual, de hecho es súper válido que se esté probando y haciendo de todo, y me encantaría ser un participante de eso también. Así que eso, eso es. Felicito realmente, ¿no?, por tu taller, que enseñes algo que tú quieres, entonces es increíble. Y bueno, ¿para qué edades específicamente son estos dos talleres? ¿Para qué específicamente edades? Sí, este taller, bueno, hay varios horarios, hay el taller de niños entre 5 y 8 años, el taller de niños entre 9 y 12 años, y el taller de adolescentes de 13 a 17 años. ¿A 17 años? ¿Cómo? ¿A 17 años? Así es. Uy, por poco, por poco, tengo 17 años. Casi, casi, te metes. Bueno, Francesca, ¿podrías pasar a tus redes sociales para que los chicos puedan publicarse, ¿no?, los que estén interesados de tu taller, y para que los chicos de tu programa de TV también puedan seguir? Por supuesto que sí, me pueden seguir en mi Instagram, que es lo que más manejo en realidad, que es arroba francescavargas111, o me pueden buscar directamente como francescavargasactriz, ahí van a encontrar toda la información de mis talleres de teatro, de este sitcom que se viene, va a estar súper divertido, y todo lo que va a venir saliendo nuevo, van a encontrarlo ahí. Cualquier cosa, también me pueden pedir informes vía inbox, y hay un número de celular que se pueden comunicar también. Y los invito también a que no se pierdan esta última semana, la otra orilla, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Pues, pues, y chicos, no se olviden de seguir a tu programa de TV, nos encontramos en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, Francesca, ya para finalizar, ¿podrías darnos unas palabras para aquellas personas que se están incursionando recién en la actuación? Uy, ya, me encanta, me encanta, porque sí, sí me gustaría decirles a estas personas que están soñando, como yo, como, no sé, tantos hemos soñado las cosas que queremos hacer, que sigan, es todo lo que puedo decir, que sigan porque van a haber momentos de todo, y que esto es para los tercos, que sigan a pesar de los nos, que sigan a pesar de sus miedos, que sigan a pesar de, no sé, de tantas cosas que hay, ¿no? La vara, la... Todo, todo, sigan, confíen en su trabajo, confíen en ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Adiós.